La empresa Sejiro y Azawaiy en alianza con helicópteros de Guatemala presentó en el país el Honda Jet A420, una aeronave liviana y rápida especialmente para vuelos ejecutivos. El avión es un avión totalmente innovador, es un avión que es súper rápido, muy silencioso, tiene un diseño donde las turbinas están sobre las alas del avión y eso hace que la vibración y el sonido no se transmita a la cabina. Entonces usted va volando y adentro del avión puede ir platicando muy tranquilamente sin problemas de ningún tipo de ruido. Todo eso ha hecho muy atractivo el avión, sobre todo que es un avión muy rápido, vuela a mayor altura de su categoría y el avión de costo de operación más económico. Están todos invitados a venir a conocer el avión, estamos sobre la avenida Incapié 18-05, zona 13, hangar I3. Entonces pueden comunicarse también a nuestros teléfonos para poder reservar la cita al 2381-7777 y con gusto vamos a poderlo recibir y poderles venir a presentar el avión. Y si usted está interesado podemos hacerle un vuelo demo para que lo pueda probar. El HondaJet representa una excelente opción para empresas con sucursales internacionales y transnacionales, empresarios y personas de negocios en general, gracias a que es una solución de transporte confiable, eficiente, cómoda y con un bajo costo operativo.